Silva, penal para Banfield, Torrico habrá pensado que era de más, ¿no? Por eso se habrá quedado. Sí, o tomó tarde la decisión, quién sabe. Así va Silva, va, atajó Torrico, atajó Torrico, señoras y señores, lo que pudo haber sido la clasificación de Banfield, Silva malogró el penal, Torrico se lo atajó.